Otro de los aspectos importantes a trabajar es cómo podemos prevenirlo. En este caso, las formas de prevenirlo se dan a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y primero comenzamos con la vacuna del HPV, una vacuna que es efectiva, que es segura y que va a reducir el riesgo de desarrollar el cáncer de cuello dibútero, ¿verdad? En nuestro país se recomienda a todas las niñas, niños y jóvenes entre 11 a 26 años. Esta vacuna no tiene costo y además integra el esquema de vacunación. Por lo tanto, esta vacuna sin ningún derecho, ¿no?, que es fundamental. Después, otra de las formas de prevenir el cáncer de cuello yuterino, bueno, es no fumar. Otro es usar preservativos a la hora de mantener contacto sexual, ¿verdad? También es la realización, ¿verdad?, de los test, en este caso el test de HPV, que es el que detecta la presencia del virus del HPV, ya que el HPV está relacionado de forma significativa con el cáncer de cuello dibútero, porque el 99% de los casos están relacionados con el virus del HPV, ¿verdad? Por eso es importante concurrir al médico, por lo menos una vez al año, hacerse los estudios correspondientes, en este caso el test del Papa Nicolau, ¿verdad?, que ayuda a prevenir y a detectar el cáncer de cuello de útero, identificando las células que se han modificado y que pueden desarrollar la enfermedad. En este caso el test del Papa Nicolau se comienza a realizar a partir de los 21 años y hasta los 69 años, si da normal cada 3 años. En el caso de las jóvenes que se iniciaron sexualmente y tienen 21 años, se comienzan a hacer el Papa Nicolau, si ese Papa Nicolau da normal se lo hace en el año y si ese Papa Nicolau vuelve a dar normal, si se hace cada 3 años. Gracias.